La vinotinto de Peckerman es sin lugar a dudas uno de los proyectos de selecciones más prometedores de todo el continente, principalmente por la ambiciosa estructura técnica que trajo consigo el entrenador de Entre Ríos. Un cuerpo técnico conformado por nombres de la talla de Leandro Cufré, Patricio Camps, Pascual Lescano y Fernando Bocha Batista. Este último llamado a ser la mano derecha de José Néstor como asistente y como él mismo afirmó, su sucesor en un futuro cercano, tal como lo declaró para TIC Sports. Y por ahí la continuidad mía la vas a hacer vos, entonces a mí eso me motivó porque son cuatro años, seguí ligado a selección y quizás el día de mañana ya te convertís en técnico de selección y es algo bueno y eso me ha motivado. Pero ¿quién es Fernando Batista y por qué su llegada a la vinotinto es de tanta importancia? Fernando Ariel Batista es oriundo de Buenos Aires, fue defensor y actualmente director técnico. Además es hermano del campeón mundial Sergio Batista y con 51 años es uno de los entrenadores argentinos con mayor proyección. Debutó como futbolista en 1989 con Argentinos Juniors. Ese mismo año disputó el mundial sub-20 con Argentina y desde entonces hizo vida en San Lorenzo, Godoy Cruz y All Boys, ganando un único título de primera división con El Cuervo en 1995. Luego de su retiro empieza su andar como coordinador de juveniles en el 2005 con Argentinos Juniors, cargo que ocupó hasta el 2016. Es en 2017 cuando recibe el llamado de la AFA en primera instancia como ayudante de campo de Claudio Úbeda con la selección sub-20, donde hizo presencia en la Copa del Mundo de Corea del Sur de dicho año. Esta vitrina lo llevó a un lugar exótico, convirtiéndose en el nuevo entrenador de las selecciones sub-18 y sub-19 de Armenia ese mismo año. Pero claro, estuvo en el banquillo armenio solo unos meses, hasta que en 2018 regresó a Argentina, esta vez para ser el mandamás de la sub-20. Consiguiendo el subcampeonato del sudamericano de 2019, consagrándose con la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima con la selección olímpica y en el preolímpico rumbo a Tokio 2020. Consiguiendo el boleto a la justa mundial como campeón ganando los 6 partidos que disputó la albiceleste. En su paso por el equipo sub-20 de 2019, puso en el radar de selecciones y de clubes a jugadores como Facundo Medina, que para ese momento hacía vida en talleres de Córdoba y hoy goza de titularidad con el Lens de Francia y es seleccionado mayor con la albiceleste. Talentos como Ezequiel Barcos, Julián Álvarez, Adolfo Gaich y Maxi Romero del PCB. Nombres que fueron impulsados por la figura del Bocha y que a día de hoy son el presente y futuro de la selección bicampeona del mundo. El oro en Lima lo consiguió de la mano de jugadores sub-23 como Lisandro Martínez del Ajax, Cristian Romero del Genoa, Nicolás Capaldo de Boca, Alexis McAllister del Brighton y compañía. Formando un grupo de jugadores no solo prometedores, sino que realizaron un preolímpico arrasador, pese a no poder continuar con los buenos resultados en Tokio. El Bocha llegó para suplir a Lionel Scaloni como formador de las selecciones juveniles de Argentina y esto lo cumplió con creces en escasos dos años, dejando de ser solamente el hermano del campeón mundial para ser reconocido como uno de los entrenadores formadores más importantes de las últimas décadas en Argentina y en el continente. Y después me parece que hay que subrayar la tarea de Fernando Batista. Fernando Batista es un especialista en la formación de jugadores jóvenes. Se podría decir con toda tranquilidad porque lo conozco porque tiene una gran relación, que es un tipo súper honesto, que es muy apasionado y que a él le apasiona justamente que el futbolista que ha generado, que ha creado, triunfa. Es decir, sin colgarse en ninguna medalla, decir yo soy el que lo descubrió, yo soy el que lo formó, pero sí no es alguien que tenga apetencias para dirigir equipos, selecciones mayores o equipos grandes. Es decir, para Fernando el poder manejar una selección juvenil, poder formar un futbolista desde la sub-15, sub-17, sub-20 es su verdadera vocación. A trabajar, sí, le gusta. Yo creo que sí, le gusta. Además ha trabajado... A ver, te podría dar miles de ejemplos de futbolistas que ha visto en Europa. Te voy a dar uno, podría darte miles. Uno es Lautaro Martínez. Bueno, Lautaro Martínez ha trabajado con Batista en los seleccionados juveniles. Bueno, el mismo mundial que Venezuela terminó saliendo sub-campeona del mundo en 2017, por ejemplo. Es decir, está garantizado, si es que la estructura acompaña, está garantizado que el trabajo de formación, captación y evolución de futbolistas jóvenes se va a hacer con un especialista. En su próxima parada se queda en Sudamérica, pero más hacia las calientes tierras del Caribe, dejando su cargo de seleccionador juvenil del albiceleste para vestirse de vino tinto en un proyecto ambicioso y a largo plazo, que lo involucra a él como pieza clave para el éxito venezolano. Al caracterizarse por su naturalidad de formador y buscador de promesas, tendrá en Venezuela a jóvenes consagrados como Yangel Herrera, Wilker Fariñez, Jefferson Soteldo, Adalberto Peñaranda, Nahuel Ferraresi y otros varios de aquella generación sub-campeona del mundo en 2017. Pero también tendrá la oportunidad de vislumbrar a joyas en formación como Cristian Cáceres, Wickelman Carmona, Dani Pérez, Gerson Chacón, Anderson Contreras, Matías Lacaba, Eduardo Ferreira, Nando Gutiérrez, John Aramburu, Diego Gil, Telasco Segovia, Geriel De Santis y Pare De Contar. Jóvenes que en principio se verían repotenciados por un bocha que sabe ganar títulos importantes y darle rodaje a las generaciones emergentes. La irrupción del técnico argentino al país también ha abierto la vereda a un exhaustivo trabajo de scouting, donde se recoja a los venezolanos extraviados por el mundo que no habían sido tomados en cuenta hasta la fecha. Alejandro Marqués, Teo Quintero, Tomás Gutiérrez, Samuel y Armando Shashowa, Keanu Schneider y demás opciones que seguramente se manejen en la interna del cuerpo técnico. Un cuerpo técnico que llegó para revolucionar no solo al primer equipo de la selección venezolana, sino para potenciar a las selecciones juveniles y desarrollar el fútbol desde las bases. Para ello, ha venido un especialista en la materia. Si te ha gustado el video desde Soloben X, te invitamos a suscribirte al canal, dejar tu like y activar las notificaciones para no perderte nuestro contenido. También puedes seguirnos en cada una de nuestras redes sociales para seguir al pendiente del movimiento vinotinto en el exterior. Reportó para ustedes Luis Daniel Salas, Soloben X. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!